Crecer de la Serenísima ahora se llama Junior, y llega desde una dimensión fantástica. Nuevo Junior Power Rangers Mystic Force. Porque ahora en cada envase, puedes encontrar a todos los protagonistas de Power Rangers Mystic Force. Mientras tomas todas las proteínas, las vitaminas y el calcio de Junior, que ahora también está fortificado con hierro. Ahora, nuevo sabor banana. Junior de la Serenísima, alimenta tu diversión.